Música Nunca me voy a cansar de presentarlo de esta manera, porque se lo merece, simplemente se lo merece, así de sencillo, el mejor actor y artista boliviano, dicho y hecho, punto, Milton Cortés. Milton Cortés Milton Cortés nació en Trinidad Beni en junio de 1962. Es un destacado cantautor y actor boliviano. Comenzó su carrera artística en los años 70 a la edad de 10 años como integrante de una banda de heavy metal y grabó su primer disco a los 13 años. Los inicios de los años 90 fueron su época de mayor éxito. Entre algunas obras de su creación están Tu Perfecto Par, Tras Un Cristal Empañado, El Río de Este Amor, Como Dos Enamorados, Solo para Amarte Más, Sin Lastimar, Muy Solo, Bailarina, No Me Moriré de Amor, Señor Gigante, Casa Nova, entre otros. Actuó en 11 telenovelas, entre ellas, Laberintos de Pasión, Década Sueños de Juventud, Salomé, Destilando Amor, Tormenta en el Paraíso, entre las más conocidas. También participó en las películas Los Andes No Creen en Dios, Viaje de Generación Cristiada, La Castración, Olvidados y en la serie de ficción Paquita la del Barrio. Actualmente reside en la Ciudad de México. Milton Cortés grabó tres discos antes de irse becado a Brasil para continuar sus estudios de ingeniería civil. Pero una vez allí no tardó en darse cuenta de que su vocación artística sería un cauce más fuerte. Con la intención de estudiar a cine en Suecia, se traslada a Estocolmo. Allí realizó estudios de producción de video artístico y televisión sin dejar de lado su pasión por la música. En el siguiente bloque tenemos más datos interesantes de Milton Cortés. Milton Cortés con nosotros. Milton, nunca va a alcanzar de decirlo. Hermano querido. Freddy, querido, pues siempre es un gusto. Gracias por tus halagos. Gracias por la buena imagen que tienes de este servidor. Yo soy nada más un obrero en este rubro. Un obrero más. Seguramente como tú también haces tu parte en lo que haces en Bolivia, en el exterior, como lo estás haciendo ahora en México. Este, yo simplemente trato de hacer lo mejor posible, voy, toco puertas o me llaman, hacemos las cosas, trato de hacerlas bien. Y eso ha sido pues durante tantos años, ya ya tú sabes, desde mis 10 años profesionalmente. Y después de 16 discos y estas 13 telenovelas y estas 12 películas, realmente uno sí aprende un poco y sobre todo aprende a no quedarse estancado porque todos los días hay grandes y nuevos talentos que están aflorando. Y que de pronto no es que te vayan a quitar el pan de la boca, sino que tiene uno que competir de buena manera porque la competencia es muy buena para cualquier profesional. Entonces, en mi caso, pues nada, yo te agradezco de todo corazón esa linda imagen que tienes tú y seguramente algunas personas en Bolivia de mi persona. Y soy privilegiado al contar con ese cariño. ¿Cómo has estado? Mira, uy, ¿cómo haces para separar? Porque en Bolivia te amamos como cantante, como compositor y obviamente como actor. Es un poco complicado que te vayas a actuar a Bolivia, ¿no? Todos lo sabemos. Pero estuve haciendo una película en Bolivia, que ahora se estrena en septiembre. Estoy en un gira al estreno por un par de días. Se llama Pseudo y son dos directores, Goli Patiño y un gran director también español, que ahorita no recuerdo en ese momento el nombre. Esto es en la serie, ¿no? No, es una película. Una película. En Pseudo, claro, tienes razón. Sí, 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 se estrena. Y me ha tocado que todo sea, ¿cómo te diría? No he tenido espacios, espacios libres, ¿no? Terminé Paquita, la del barrio y terminamos con Sony ese contrato y después vino lo de Pseudo, ¿no? Hice Pseudo e inmediatamente vino lo de Narcos México con Netflix, ¿no? Entonces, muchas veces yo lo que le digo a la gente que me contrata en diferentes lugares, le digo, ustedes me tienen que decir cuáles son las fechas que quieren. Porque yo cuando firmo un contrato, ya sea con Netflix o con Sony, yo tengo que decirles, estas y estas fechas están libres y estas y estas no. Entonces ellos dicen, nos conviene, mira, no nos conviene, es demasiado tiempo, nos perjudica, etc. Pero si ellos aceptan, ya después de que yo firmé, ya no puedo tomar un solo día más libre. O sea, ya está escrito, sacramentado, firmado, todo, y pues a trabajar sobre eso, ¿no? Y ya me despido de las giras hasta que vuelva a estar libre de la serie. Ahora ya terminé segunda temporada de Narcos, estuve en la primera también, ahora terminamos la segunda. Y creo que fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Yo voy a extrañar muchísimo esta producción. Esta producción. Y eso es lo que justamente quería comentarte. Bueno, terminando esta parte de lo que es ver esas dos facetas tuyas, porque son completamente distintas, ¿no? Y ese debe ser complicado. Es como cambiarse, esta palabra de cambiarse, el chip. ¿De piel? O de chip, ¿no? Claro, porque el actor, el cantante no es una fusión. No es que tú vas como cantante y tienes un personaje, no tus personajes son realmente... Y eso lo vamos a hablar después, porque los caracterizas de otra manera. Es más, hasta creo que hay una transformación. Hay una transformación. Pero como cantante eres Milton. Claro. Y ahí está todo lo que trasciende Milton, ¿no? Exacto. ¿Es difícil lidiar con eso? No, no, no. Yo creo que los años, digamos, de experiencia de cantante o de actor, te dan un poquito la solvencia de que puedes con una cosa u otra. Si no, no firmas ningún contrato, ¿no? Entonces, en la cuestión de la actuación, creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso que parte desde el guión, ¿no? Entonces, y luego viene una construcción de personaje, etcétera. Pero en la cuestión de cantante, tú tienes que saber que hay una competencia fuerte fuera, ¿no? Jóvenes muy talentosos que salen y tú tienes que saber que dentro de lo que te conocen, digamos, de la gente que hizo posible que tú tuvieras discos de oro, etcétera, en el exterior, un lugar que, porque aquí en México nadie me conoce como cantante prácticamente. Entonces, si esto sucede, entonces tú tienes que ser consecuente y decir, yo tengo que evolucionar. Tengo que sacar nuevo, como el nuevo disco que ya escucharon ustedes, etcétera. Y esto te da la posibilidad de que la gente vea una frescura siempre en ti y que diga, oye, pues, quiero ver a Milton. Otra vez no tiene esto nuevo, tiene esto nuevo, tiene este nuevo. Y más los temas que son ya como himnos, digamos, en Bolivia que dicen, bueno, pues, queremos ver todo esto. Entonces, pero con esta movida nostálgica como que los himnos son los que uno quiere, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, porque lo que pasa es que a muchos les tocó, ha marcado generaciones, ¿no? El problema es que todos, o sea, todos, yo ahorita me mandan a mí videos, este, me dicen, mira, tu canción, ¿no? Me mandan a mí videos y alguien, chavos de, 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 de 19, 20 años cantando mis canciones y toda la cosa en, ya sea en serenatas, en guitarradas y demás. Y sobre todo este fenómeno de la cantarina, ¿no? Sí, güey. Que, que, que ha sido, que ha sido algo que, que yo cuando compuse la canción para la película, pues, este, dije, bueno, pues es un, es, 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 va bien con el personaje, va bien con la historia. Pero yo nunca imaginé a dónde iba a llegar la canción, ¿no? Porque la cantarina incluso, bueno, generacionalmente muchos creían que había sido compuesta así por los, o sea, esos haces del, la cueca, ¿no? Claro, claro, claro. De, 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 de los, del siglo XX. Claro, claro. Los 40, así, no, 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 no. Fue Milton quien lo compuso, ¿no? Sí, sí, sí. Con música de, de, de Willy. Y tú dices, ¿en serio? O sea, no, o sea, era como que, ¡guau! Y escuchas. Porque, porque es una, es, lo que pasa es que como, 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 claro, claro, no, es un, es un himno en, en occidente, en, en la parte occidental, o sea, de occidente, país, del país. Y yo estoy agradecido, realmente, porque todo el mundo la canta. Y el otro día me sorprendió ver a un par de artistas argentinos que, que han grabado la canción. Entonces, este, sí me, me llena de orgullo porque finalmente tú escribes una canción y las, y dices, váyase a volar y usted busque nidos y si encuentra buenos nidos, pues va a haber, van a haber frutos y toda la cosa. Entonces, sí, aunque nadie me ha pedido permiso para grabar la canción. Aunque nadie me ha pedido permiso para grabar la canción, estoy igualmente feliz con que lo hayan hecho. Nunca te picó el bichito de decir, oye, ¿por qué acá en México no canto? No, no, nunca lo sentiste así. Mira, resulta, resulta que cada vez que he querido cantar en México, cada vez que he querido cantar, sucede algo que es interesante. Exactamente. Cuando, cuando yo estaba haciendo Salomé, sacamos un sello discográfico, aquí me firmó y quería sacar el disco, etcétera. Y el disco y el sello discográfico casi terminó, no demandándome, pero, 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 pero reclamándome muchísimo de que no hice, de que no hice promoción. ¿Por qué? Porque no te dejan hacer una cosa con la otra, ¿no? Yo estaba haciendo la serie y, y bueno, pues, Juan Osorio confiaba en mí en que, en que, que este era un personaje, un personaje que cantaba, inclusive, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pero, pero no se pudo hacer nada porque era, era grabar, 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 dejé mi disco, el disco, la carta, se llamaba en ese tiempo, ese disco, ese disco lo dejé ahí huérfano y así, y después salió otro, saqué uno en inglés también y ese en inglés no se pudo porque vino la otra cosa y después así, sucesivamente, entonces, es, es casi imposible. Lo que sí se puede aprovechar muchas veces es que ya donde la gente te conoce como cantante, llegar, decir, eso es mi último lanzamiento, entonces, te recuerdan, te ponen y ya, ¿no? Como se sucede en Miami, en Washington, en Tampa, Bolivia, por supuesto, ¿no? Ecuador, este, Colombia, lugares donde, donde ya te han tocado, ¿no? Inclusive Portugal, Dinamarca, digamos, lugares donde, donde conocen tu, tu música, ¿no? Pero es que, eh, volvemos a la pausa y, y yo voy a asimilar, ¿no? O sea, lo conocen en medio mundo como cantante y otro medio mundo lo conoce como actor, ¿no? Eh, qué complicado, no vamos, lo vamos a una pausa y al volver a la pausa tenemos que hablar de eso y esas facetas, ¿no? Y la faceta de actor que queremos conocerle ya acá en México también. Una pausa chiquita y volvemos. Milton Cortés conoce al músico y compositor John Johansson. El entendimiento entre ellos es inmediato y crean material para dos discos. En un intento por trabajar con un productor de prestigio internacional recurre a Anders Henkan Henriksson, productor de muchos conocidos artistas suecos. El resultado esta vez sería un disco de oro por ventas en Bolivia a donde regresa para protagonizar su primera telenovela. El 2002 firma con la compañía Action Marketing, la cual produce en Italia su más reciente material discográfico titulado Milton Cortés, que lanza internacionalmente en el año 2005, año en el que es llamado para coprotagonizar su cuarta película, Los Andes no creen en Dios, misma que incluye la canción La Cantarina, estrenándose en el 2007, siendo elegida entre las 10 mejores películas extranjeras finalistas para el premio Oscar. El 2008 también se integra al elenco de la exitosa telenovela Destilando Amor. En el 2010 filma tres películas, dos en español y una en inglés. En julio de 2011 filma las películas Viaje de Generación, Cristiada y La Castración. En el 2012 participa en la película Olvidados. 2013 ha sido de muchas novedades para la carrera de Milton, estrenando películas y lanzando su primer álbum en inglés, Love Coma. Al hacer un análisis de su trayectoria como artista internacional, Milton Cortés llega a la conclusión de que para triunfar en el mundo del arte, uno necesita enamorarse de alguien por tiempo completo y permanente. Aún quedan más por saber de Milton Cortés. Cada vez tus personajes tienen una vida más dura detrás, ¿no? Y una, yo creo, una creación más profunda. Es como un reto para ti crearlos cada vez con mucho más cuerpo, se diría, con más alma. Mira, yo aprendí una cosa, de que ves a la gente, ves a la gente normal en la calle, lo que sea, la conoces, y un buen día tú te estás tomándote o estás en una cena y la persona se enojó o le pasó algo y entonces se desfigura. No dices, oye, ¿algo le pasó? ¿Qué pasó? Yo no conocía a este tipo de que era así. Yo pensé que era no sé qué, pero wow, la gente tiene esa expresión, se desfiguró. Se desfiguró, ¿no? Pero eso es algo natural en la gente. Entonces, tú tienes que buscar de que esa parte natural, primero, lo que haces, pues agarras el guión, ¿no? Normalmente cuando me han aceptado para ciertos personajes, todos los actores hacen casi. Todos. Grandes, chicos, famosos, no famosos, tienen que ver, ¿no? Tienen que, para que armar las ternas, etcétera. Y yo, que no soy famoso, no soy una estrella, no soy nadie, digamos que, pero ya la gente, los directores saben si trabajan o no. Pero estuviste en papeles muy... No, no, no lo sé, pero yo no me considero, digamos, no soy, digamos, una estrella que digan, bueno, fulanito, ¿no? Este, que lo queremos para no ser todos, vamos y peleamos por un puesto, ¿no? Entonces, lo primero que hago, creo que una de las cosas que me caracteriza es que creo que entiendo muy bien qué es lo que hay detrás del papel. Ok. Detrás de las líneas, ¿no? ¿Cuál es una segunda intención? ¿Cuál es el mensaje detrás del mensaje? Este, la relación con esta otra persona, con tu interlocutor, que, ¿cómo lo puedes construir? ¿Cuál puede ser tu propuesta? ¿No? Como inclusive, más o menos, aunque no te dice cómo va vestido ni nada, pues, ya más o menos lo vas vistiendo tú tanto en los gestos como en la parte, digamos, estética de... O, si más bien es algo antiestético, ¿qué quiere? Porque tiene que ir un, es un, es un acumulado de detalles que en ese momento, en esos 10 minutos de casting, tienes que lanzarte todo, porque no hay, no hay aquello de que, oiga, ¿qué tal si hacemos otra tomita? Claro, la fallé. ¡Bum! Sí, sí. ¡Bum! Tienes que ir, inclusive, si no das el texto exactamente, pero estás con la idea y sabes exactamente qué es lo que esta persona quiere y qué es, cuál es el propósito del personaje, y el director lo capta, yo creo que dice, aquí hay madera y quiero esto. Y quiero esto, claro. Se equivocó del texto, dijo mal el nombre, el lugar, lo sé qué sé, pero, pero sí, este... Sí entendió lo que es él. Claro, claro, entiende lo que quiere este persona, ¿no? Yo lo, lo quiero para mí, para mí. Entonces, en las últimas series o películas he tratado de que los personajes realmente tengan vida propia y que tengan, que de acuerdo a lo que se mueve en su interior, se mueva su exterior, ¿no? O sea, y realmente, y yo me estuve viendo el otro día en algunas cosas de narcos y digo, pues, no me reconozco. Sí, eso quería decirte. De pronto dices, guau, qué bueno que se logra esto, ¿no? Que la gente vea un personaje desfigurado porque eso te va transformando, ¿no? Conforme tu interior se va moviendo, el personaje se va transformando y le va dando un tinte real a la gestualización que no es a propósito. Los gestos corren, hay partes de la cara que se transforman y van yendo de acuerdo a las emociones y a la parte anímica que se está tratando en ese momento de la trama, ¿no? ¿Y cómo haces para aislarte en ese momento, no? En lograr entrar a personaje por completo y olvidarte, obviamente, de Milton, ¿no? Es como si le estuvieses entregando tu cuerpo, ¿no? Creo que hay un noventa y tanto por ciento de que tienes que entregarte al personaje y hay un pequeño porcentaje que tienes que guardarlo en la conciencia de tus trazos, ¿no? De que ahora me tengo que mover para allá, tengo que regresar, tengo que poner el vaso acá, ¿no? Tomar la botella de nuevo, tirarla, irme a la ventana, regresar. Esas son partes que, digamos, van orgánicamente, pero te tienes que acordar porque hay cosas que dependen de... Exacto. O sea, hay cámaras que dependen de eso, ¿no? Entonces, o hay una cámara cuando se está tratando, porque, por ejemplo, estas dos últimas, tres últimas series que he hecho y películas, series, digo, han sido formato de cine. De cine, con una cámara. Paquita, Club de Cuervos o el propio Narcos. Es un equipo impresionante. Y esa gente, si tú te equivocas, se está perdiendo mucho dinero en el momento que te estás equivocando, ¿no? Porque es tanta gente, tanta gente. Yo decía, creo que lo puedo comentar ya, siempre son muy gentiles y van a mi casa, me recogen para los llamados y me llevan, digamos, a los llamados y siempre hay dos personas que nos cuidan, digamos, dos israelitas que nos cuidan, seguridad, etcétera, y entonces nos llevan. Pero un día que estábamos yendo a Puerto Vallarta, teníamos que grabar un capítulo allá casi entero mío, entonces yo le digo, ¿van a pasar por mí? Y me dice, esta vez no podemos. Va a pasar un Uber y te va a recoger y te va a llevar y no sé qué. Ok, perfecto, al aeropuerto. Entonces, ¿y por qué le digo? Pues porque me dijo, tenemos que llevar 78 personas. Pero no 78 personas las que van a estar allá. No, del equipo. Del equipo, claro. El equipo, 78 personas. Y el resto se ha ido ya en camión, los camiones se han ido allá. Y después otra gente que venía de Houston y de Los Ángeles para hacer esas escenas conmigo, etcétera. Y entonces... ¡Qué presión, por Dios! No, no, no. Y de pronto ves que se ha rentado una mansión impresionante, digamos, para hacer mis escenas a la orilla del mar. Y entonces dices, si yo hago las cosas mal, esta gente no puede ser perjudicada. O sea, todos están ahí por mí. O sea, todos, 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 para mi escena, para lo que se escribió, para mí. Y entonces no puedo ser irresponsable de no tener. Entonces, por eso es que tienes, volviendo al porcentaje este, tienes que estar consciente de, oye, voy para allá, vengo para acá, aquí le digo esto, después me voy para allá, corte, y seguimos y tengo que acordar. Tengo que acordar de que sí estaba enojado, no estaba enojado, o lo que sea. O sea, hay una línea dramática que tienes que mantener y tú estar muy consciente, ¿no? Entonces, aquí no se trata de caricaturizar, de hacer una caricatura del personaje, ¿no? Este, si no se trata, o sea, porque muchas veces hay actores, no sé, que los notas, ¿no? De que dicen, no, pues ahorita yo voy a llorar y la lágrima va a salir por aquí, por el ojo derecho, y entonces no sé qué, y son muy técnicos y quieren hacer esto porque ya, ¿no? Ahora me estoy enojado, entonces voy a poner mi cara 14. La cara 14. No, entonces, no va por ahí. Entonces, si lo haces más orgánico, al menos a mí me funciona. Bueno, pues respeto a quienes no lo hacen, pero a mí me funciona muy bien. Voy, me meto, yo me voy metiendo ya, yo me acuerdo en Los Andes no creen en Dios, si viste la película, no sé, pero cuando estoy yo ahí con la dueña del burdel y voy, estoy borracho, y voy a buscar a su casa, etcétera, y ya desde ese momento yo voy viendo, estaba por allá el actor, mi contraparte, digamos, estaba por allá, entonces yo lo iba viendo y ya me iba metiendo de cuál es mi realidad con él, etcétera, y ya a partir de ese momento ya estoy, tengo que meterle porque son, tienen que ser emociones reales, ¿no? Claro, totalmente. No, inclusive estaba haciendo la escena esta, pues se me estaba cayendo un moco, y de pronto, pues, este, llorando, pero, y ella, Shlomi, hace casi como el gesto de limpiarme, pero me dejó porque era algo muy orgánico, entonces, y sale en la película, ¿no? Ese, no sé, pues se me caía, me chorré en la nariz, y en la pantalla, pues, mide como cinco metros. Sí, 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 entonces era el hueco más grande de Milton. No termina, no termina de caer nunca, ¿no? Veinte minutos después cae. Veinte minutos después cae. No, entonces, este, no, sí, estas cosas orgánicas son las que me gusta trabajar, ¿no? Soy un actor que está aprendiendo todo el tiempo, que quiere involucrarse más, cada vez más, ¿no?, con sus tareas, y esas tareas, pues, te llevan a conocer un poquito más también de tu propia naturaleza, ¿no?, ¿no?, de hasta dónde, hasta dónde yo, este, puedo cambiar, o puedo, ¿cuáles son las emociones que, que voy descubriendo en mí, que antes no conocía? No, claro, y, bueno, y lo que sería al revés, salir del personaje. Salir del personaje es, ¿es sencillo? No, no creo. No, es sencillo, lo que sí sucede muchas veces que me sucedió, por ejemplo, en Paquita la del Barrio. Eso quería decirte, ¿no? Tal vez llegas a tu casa y dices, ¡mujer! No, 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 a mí me trae, a mí me trae. No, 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 la mujer termina, no, 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 lo que me sucedió con Paquita la del Barrio es que vi una, cuando leí una escena de este hombre que rechaza a Paquita cuando ella descubre que, que, que vivía con su, con, 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 tenía una familia paralela, ¿no?, en otro lado, entonces, este, y va y lo busca y le descubre que tenía hijos y demás, y el tipo, cuando abre la puerta y está ahí con su mujer y, y la vea de Paquita ahí y, pues, y de pronto dice, hay una línea que dice, oye, ¿qué haces aquí? O sea, yo, tú eres, lo tuyo fue una aventura, o sea, vete de aquí, ¿no? Sí. Cuando, cuando, cuando en casa de Paquita y que es su casa también, él tiene un lugar con Paquita, ¿no? Es mi amor, ¿dónde vamos? Que no sé qué, te llevo, te traigo, no sé qué. Y de pronto sí y me vino la imagen de una realidad de alguien muy cercano a mí que ha hecho, hizo eso varias veces, ¿no? Entonces, sí me, me, me golpeó mucho. Claro. Cuando lo leí, me puse, me, me, me tocó mucho. ¿Todavía? No, me tocó mucho al leerlo. Entonces, cuando lo iba a hacer ya en ficción, me costaba, me costaba verle la cara a ella y no emocionarme con la realidad por lo que a mí me hubiera, de lo que había sucedido en mi vida, digamos, ¿no? Y de pronto, no, no ligarlo a eso, ¿no? Entonces, ahí tenía que mostrar un personaje que era indolente y que, pero esa dualidad de que, hijo, yo amo a esta mujer, pero tengo que hacer esto porque estoy delante de la otra. Entonces, ¿cómo manejas eso, no? Esa dualidad entre, y que lo capte el público, ¿no? Entonces, tienes que sentirlo nada más y ya la gestualización va a salir natural. Entonces, y tú no lo podías sentir. No, yo no podía, porque no va contigo, pero nada más. Claro, no, entonces yo decía, es que no puede ser, no es justo que yo le tenga que decir esto, pero yo estaba juzgando el personaje. Claro. Entonces, y eso jamás me había sucedido, jamás en ninguna, en ninguna película, en nada, siempre he ido, digamos, directo, el personaje es esto, justificarlo y demás. Pero en ese momento fue tan difícil, este, trabajar, trabajar al, al, al personaje que, que tenía que decir eso y, y esconder al, al Milton que conoce ese tipo de situación y que sabe que es muy dolorosa, ¿no? Entonces, es eso. Y además, el plus de saber que eso pasó. Claro, claro. No, o sea, que eso sucedió y que se lo vivió, o sea, es como, wow, ¿no? Claro, es, 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 es muy, el cherry, ¿no? Por Dios. Y eso justamente, mucha gente te preguntaba eso, ¿no? tú tuviste muchas conversaciones con Paquita porque ella te ayudó a crear el personaje, ¿no? Sí, nosotros tuvimos acceso, digamos, a ella. Lo que pasa es que Paquita es una, es, es una mujer que, que sí sufrió muchísimo y obviamente tú tocas esas fibras, pues, y obviamente la mujer se, se conmueve y todavía aún ahora, ¿no? mi personaje, mi personaje, pues, le hizo, le hizo, por eso es la rata de dos patas, ¿no? Porque, porque mi personaje sí, fue muy traumático para ella, ¿no? Entonces, fue el inicio de, 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 de una decepción grande hacia el amor y hacia, hacia los hombres, entonces, no fue la mejor imagen, además, pues, es que, que mi personaje, fue quien la convenció, quien la sacó de la inocencia, su inocencia y toda la cosa, ¿no? Entonces, tú no puedes jugar con la vida de alguien así. Y después vienen otros tipos ya que se aprovechan y toda la cosa y, y entonces, es ahí donde, donde ves a esta mujer que, que cuando, si charla contigo, pues, este, obviamente, le vas a tocar ciertas fibras, ¿no? Entonces, no, no, en mi caso, digamos, mi personaje, nunca se supo más de él, o sea, no se sabe si murió, no, no, no ha hallado el cuerpo, no, no, no se sabe, no se sabe nada de la persona. Entonces, de hecho, hay una parte de la, de la serie donde, donde yo desaparezco y después vuelvo a aparecer y después aparezco y vuelvo a aparecer. Entonces, pues, no sé, si es porque hierva mal la nutca, muere cosas. Entró por ahí. Y, ¿lo vas a hablar después con Paquita? No, después ya no, no, nos vimos en la premiere, se hizo una premiere muy linda a toda la cuestión, yo hago un acto ahí con ella de, de, de que me tira las flores y toda la cosa y después se sube y, hicimos un pequeño show ahí con ella, pero después nunca más la he vuelto a ver. Porque tal vez ya ya viendo la serie, ¿no? Y verte, ¿no? Es decir, oye, fue igual. Quizás, quizás, Quizás porque, porque, te diría una cosa, la mujer como género, el sexo femenino, la mujer, es algo tan bello, tan admirable, tan pujante, tan, que la ves, en el día a día que no puedes concebir, digamos, ¿no? Claro. Que, que en tu, en tu justo, en tu, en tu sano juicio puedas, puedes tener que hacerle daño a una, a una mujer, ¿no? O sea, es decir, es el vientre, la vida, es el, es, es la mujer, es, es algo que, que, que yo respeto enormemente, entonces, no me imagino, el estómago de una, de un ser humano para hacerle daño, entonces. Y a ese nivel, ¿no? A ese nivel, a nivel indolente, porque tú puedes hacerle daño, digamos, no tienes otra familia atrás, o hacer, pero tú puedes ser un tipo egoísta, le vas y le haces daño, que no es justificable tampoco, pero, pero, pero además, pero además, dar, tomarte ciertos derechos, ¿no? De exigirle, de celarla, de coartarle sus sueños, y demás, y de pronto, tienes, tienes una vida paralela, en otro lado, y, o sea, no, o sea, estás, pero totalmente equivocada. La sinvergüenzura, así, en grado sumber, en todo esplendor, ¿no? Totalmente, y qué lindo que lo hables, porque Bolivia está viviendo, lo debes escuchar, una crisis, muy dura, hemos, estamos llamando alerta, ¿no? Por el hecho de los feminicidios, y este, este problema al respeto a la mujer, y qué lindo que lo digas así, porque la mujer tiene que ser, lo, lo más respetado en el hogar, lo más respetado en la sociedad, y yo creo que cuando entendamos eso, recién vamos a respetar a la sociedad en sí, ¿no? Claro, pero la mujer, ojo, la mujer, en un plano, digamos, que lo he visto ahora, en ciertas, en ciertos escenarios, de poder, digamos, ¿no? O sea, lo que sea, empresa, política, lo que sea, si la mujer, la mujer no puede prestarse a ser, a ser, a ser este, cómplice de, una, de una injusticia general, ¿entiendes? Ya sea laboral, ya sea política, lo que sea, es, no puede prestarse a eso, no está en su naturaleza, o sea, es una contradicción total, entonces, hay mujeres, yo veo, que realmente no les importa cuán, cuán injusto sea lo que está diciendo, o haciendo, para el resto de la población, y sin embargo, lo sigue haciendo, y, y, no se sonroja, no es, o sea, pierde todo, toda, toda aquella belleza, claro, con la que fue creada, y se está mostrando, de esta manera, ¿no? Este, no voy a hablar de nombres, pero, pero sí, ¿no? Entonces, y eso es, y eso tiene que verlo, porque el poder se va a acabar, pasado mañana, ¿no? Lo que queda, ¿qué historia hiciste? Claro, ¿y qué van a hablar de ti? Claro, olvídate de lo que hagas, pero, ¿qué es lo que escribiste, la historia de tu país, ¿no? ¿Qué es lo que escribiste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y eso se te va a recordar por eso, ¿no? No, y te decía que van a hablar de ti, por el hecho de que al final, lo único que dejas, ¿no? Claro, claro, es tu historia, y la historia se habla de la historia, claro. No, y es eso, y si dicen, no, lo hizo de corazón, y otra fue de, no, no tuvo corazón, claro, No, es diferente. Claro, claro, claro. Nos vamos a una pausa, y a la hora de la pausa, tenemos mucho más que hablar, y sí, sí, tiene que cantar, yo sé, ya sé que lo están diciendo, ya ver, ya déjalo, tiene que cantar, ya estamos, está bien, lo sé, tranquilo, alito, no tenemos que sacar, pausa y vuelvo. TikTok es una red social, en la que los seguidores, de Milton Cortés, subieron videos, demostrando su fanatismo, en este caso, interpretando, uno de sus grandes éxitos, la cantarina. Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo, con la ilusión, de que un día, quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo, todo, porque vengas, a mi encuentro, desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca, voy loviéndome en tu cuerpo, mientras persigo tu sombra. Y si hay canto, hay baile. Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo, con la ilusión, de que un día, quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo, todo, porque vengas, y cuando Milton Cortés, vivió a pleno el carnaval, el público, no perdió la oportunidad, de tomarse una foto, para la posteridad. La humildad y calidad de Milton Cortés, lo convierten en un gran artista, y hay más por descubrir, en el quién diría. Milton Cortés con nosotros, es increíble. Mi querido, Milton, muchas gracias, en serio, por el tiempo, y por estar con nosotros, para nosotros es un orgullo, y te lo voy a decir, siempre. Es un gusto, es un gusto. A ver, ya, con esto, esto de Narcos, te sorprendió muchísimo la producción, ¿no? Fue extraordinario lo que hicieron. No, no, es un nivel impresionante, es un nivel impresionante. Además, sobre todo, y tú lo mencionabas hace rato, esta, el, esa humildad, que hay en los actores, ciertos, la mayoría de los actores, grandes actores, yo aprendo mucho de ellos, este, la gente que vino de Estados Unidos, los actores de Estados Unidos, hicimos un, un equipo maravilloso, nos divertimos muchísimo, casi me vuelo, dos uñas, jugando fútbol en la playa, en las noches, a oscuras casi, con, con, con mi grupo de actores, con el grupo, este, pero, es, es muy lindo, ver la humildad, el, esa, esa parte que, la fraternización que llegan a tener, sobre todo, creas lazos, creas lazos, y eso, eso es muy importante. Qué lindo. Sí, lamentablemente yo no he podido, ahorita, participar de muchas de las, de las fiestas y reuniones que han, ha habido en estos últimos días, porque me ha tocado viajar mucho, y no, y no, no, no he podido, pero, pero sí te digo, yo estoy tan agradecido, con Dios, con, con todas esas oportunidades, no, porque, se creó una familia hermosa también con Paquita, se, 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 se hizo, fue, fue muy, yo realmente, estoy en un círculo de, de, de gente que, que, que maneja factores humanos, este, muy, muy claros, muy transparentes, muy bonito, no, entonces, y, y soy un privilegiado contar con la amistad de muchos, de muchos actores que, que son esencia. Qué hermoso, y, y, y quiero hacer, tal vez, a, a, abocar al actor, a Milton, pero sobre todo para, para tal vez que se retraiga, ¿qué le diría Milton, a ese muchacho de 10 años, allá en el oriente boliviano, no, y que estaba por comenzar, eh, esas sus primeras, eh, idas escapadas a cantar, no, ahora, después de terminar de grabar una temporada extraordinaria de Narcos, no, a 5 mil kilómetros de, de distancia, ¿no? y, y con una vida extraordinaria de éxitos, y también seguramente muchos choques, y muchas dudas, ¿qué le dirías a, a ese Milton niño? ¿cuál sería tu frase, si es que hubiese esa posibilidad, así, viéndolo, porque está adentro todavía? Sí, mira, si yo me lo hubiera encontrado a los, porque a los 8 años, yo cantaba en la radio, ¿no? Este, yo recibía un castigo severo de mi papá, que no vivía conmigo, por cierto, cada vez que salía de la radio de cantar, ¿no? a los, a los 8 años, entonces, eh, si yo, si yo me lo encontrara en su, en la casa de su tía, porque vivía yo con mi tía, eh, llorando, eh, por, por, por el castigo que recibió, de un señor que, que ni siquiera vivía con, con, conmigo, y que, y que, y que no le gustaba que yo fuera a cantar a la radio, y, ¿no? Entonces, nada más le diría tú, sí, exactamente así, ¿no? Sí, sigue con esa, sigue con, con, con ese gusto, porque para mí era un gusto cantar, ¿no? Yo, era un gusto cantar, o sea, era un, era un, era un muchacho, era un niño que, 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 que le apasionaba pararse en las esquinas, en los mercados, donde le tocara cantar, era un gusto, no, no, no decía, wow, cómo me admira, o cómo, pero tenía una voz muy linda, ahí sí te tengo que decir, ahí sí, ahí sí tenía una voz muy, 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 muy linda. entonces, que la gente, de pronto, no sé, este, no, no era el ego, no, no había un ego, era un gusto por cantar, ¿no? Claro. Era porque tenía que salir eso, entonces yo, donde sea, cantaba, mercados, en los, pero no, no iba a decir, ah, bueno, ahora me toca ir a cantar al mercado, sino que, todo el mundo decía, mira, es el niño que canta, ¿no? El niño que canta, entonces tenía que cantar, y tenía que cantar, sí o sí, ¿no? Entonces, este, ahora, yo le diría, sigue con esa frescura, sigue soñando, nunca pensé que iba a ser actor, nunca, nunca, nunca pensé que iba a ganar discos de oro, nunca pensé que iba a grabar, ni siquiera un disco, porque ni siquiera, eh, alguien, digamos, me dice, decía a los, a los diez años, a los ocho años, oye, ven que te voy a llevar a grabar un disco, o sea, no, no, no había eso, no había eso, y no lo esperaba tampoco, o sea, no decía, a ver, cuando viene una persona y me lleva a grabar un disco, ¿no? No, o sea, no, no había ese sueño, eh, o esa ilusión, como el futbolista, de jugador mundial. pero sí me nació el sueñito, cuando llegué a Santa Cruz, sí, y vi, había un cantante, un chavo de unos 13, 14 años, que había grabado un disco, wow, y yo decía, wow, ya, está ahí su grabación, está ya en un disco, no sé qué, y entonces, yo tenía diez años, entonces, desde ese momento, le estuve diciendo a los, a los, a los músicos, con el grupo, que yo, oye, vamos a grabar un disco, con el disco, no, no, no estamos preparados todavía, no sé qué, bueno, yo lo voy a grabar, entonces, fui, me rechazaron una vez, fui la segunda vez, me rechazaron, la tercera vez que fui, ya lo grabé el disco, y ya tenía 12 años, y gracias a Dios, salió un bonito disco, etcétera, pero, yo le diría siempre a ese niño, y le diría a cualquier otro niño, no dejes, nunca desobedezca de tu pasión, la pasión, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, no hay, es un deseo, cuando tú te levantas de la cama, todos los días, sabes que hay un propósito por el cual te levantaste, o sea, mucha gente dice, no, no tengo, siempre hay un razón, ya sé, te vas a preparar un café, te vas a preparar, pero, hay algo que te mueve, Freud hablaba mucho de eso, de que lo que te mueve a la vida, realmente son, son los deseos de, deseos de ser algo, entonces, y, y yo, todos los días, justamente, hago eso, yo creo que, no hay nada, en esta vida, que, que yo haya, que pueda cambiar, digamos, que podrías cambiar, Milton, quizás, no sé si estaría aquí sentado contigo, si alguien me hubiera dicho, Milton, me vas a grabar un disco, a los, a los 11 años, a los 10 años, no hubiese logrado, no, no hubiera, no hubiera tantas cosas, todas las cosas que Dios me ha puesto, me las ha puesto, por una razón, y yo he obedecido su voluntad, y aquí estoy, y creo que soy más que privilegiado, si yo muriera, en este momento, en unos minutos, lo que sea, este, me iría muy feliz, o sea, yo estaría, más que agradecido con Dios, he tenido una vida, maravillosa, he conocido personajes, maravillosa alrededor, he viajado, he viajado muchísimo, he conocido lugares bellísimos, he disfrutado de esos lugares, me he involucrado con, 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 con realidades, de otras gentes, que, que, tan fuera de mi cultura, etcétera, y he sabido adaptarme, y esas cosas, creo yo, que, que son, son importantes, ¿no? Este, saber adaptar. Yo te lo, yo te lo preguntaba, porque ese es, ese es el mensaje que hay que dar a todos los niños, allá en Bolivia, claro, ¿no? Decir, sueña, sigue, ¿no? Claro. Llega, llega. Claro, porque hay, es, es una cosa también, y esto es muy importante, o sea, si dices que lo vas a hacer, hazlo, hazlo, no importa, no importa. Tiene que ser, tiene que ser, y así tiene que ser. Y yo dije algo, y por eso tenemos que, que terminarlo así, este, la verdad, es de que, queremos, pues, la nostalgia invade, ¿no? La nostalgia invade, son top uno, se toca todo el tiempo en la radio, Subodaycom, algún día llegará, ¿no? Más de esos cantos. Lo cantan y todo, ¿no? Incluso, amigos que trabajan en Subodaycom, lo graban. Nada. Es un chiste. Este, a ver, no te voy a dejar elegir, Milton. La gente me acribilló por, por la anterior entrevista, donde me dice, le hiciste un pedacito, o sea, te, te para zafreo algo, no, no, por lo menos una estrofa, ¿no? Este, ¿por cuál quieres comenzar? ¿Por tu hit boliviano, por tu hit latinoamericano, o por el himno de la cueca? No, ahí está, porque ahí está el cual. ¿A cuál de tus hijos quieres traer a comer aquí? O sea, ¿cuál de tus hijos quieres traer a comer aquí? No, los tres van a estar. ¡Ah, no! Pero, ¿cuál quieres que sea primero? Vayamos por el orden, ahí está. No, 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 mira, este, creo que, muchas veces cuando la gente, tú sabes que yo, cuando estoy cantando en mis conciertos, les canto a cappella a la gente, ahora en mis conciertos, les canto a cappella, después ya lo canto con la instrumentación, ¿no? Y cuando, de pronto, les cuento una historia, ¿no? Y les cuento la historia de, ya sea del personaje, o lo que sea, ¿no? Y cuando les estoy narrando, cómo me llegó, me llegaron las canciones, ¿no? Y cómo las convertí, las transformé, entonces, les digo, ¿no? Me llegó la canción, no sé qué, me llegó la canción a Suecia, ¿no? Y cuando me llegó, me llegó de una manera muy, muy, este, muy cruda, ¿no? Y entonces, este, le digo, y entonces yo la transformé, entonces le puse, por el momento, me dicen los vientos, no hay nada que hacer, ya lo he notado, que tú me has dejado, de amar como ayer, y eso no puede ser, no. Y entonces, les digo a la gente, me llegó así, y esa parte de, no, se la puse yo, y le pregunté al autor, si le podía decir, porque él me puso, por el momento, mi vida lo siento, no hay nada que hacer, entonces, yo le dije, ¿por qué no le pongo, me dicen los vientos, no hay nada que hacer, y me dice, ok, si quieres, cámbale, entonces, o sea, le estoy pidiendo eso, al tipo que le compuso a Julio Iglesias, me va, me va, me va, me va, o sea, le estoy pidiendo, después de eso, de toda la cosa, le estoy pidiendo hacer ese cambio, y pues, este, o sea, ni siquiera se me sonrojó la cara, para decirle, porque yo había rechazado dos veces la canción, y entonces, si me tocó, hacer eso, ¿no? Y después, este, cuando estaba escribiendo, la cantarina, no, no, antes, antes, tuviste el éxito latinoamericano, hit, billboards, ahí arriba, no, Montaner te compone un tema, sí, sí, por favor, o sea, claro, qué lindo saltarse, ¿no? Seríamos sentados en la cafetería, y un huracán de sensaciones sucedía, debajo de la mesa, este tema, billboard, tal cual, Miami, todo, el tema número uno en Miami, este sí, sí, fue, fue, fue en Washington número uno también, entonces, sí me fue muy bien con la canción, y, y así se compusieron, compuse muchas, muchas canciones para, para diferentes tipos de, de, de cosas, hinchas, ¿no? Muchas, se fueron hacia un lugar, hay, hay gente que me dice, oye, he visto, el otro día canté en Argentina, ajá, oye, yo vine a, a verte cantar, por la canción que cantaste en la OTI, o sea, y no la cantas, nunca la cantas, ya voy a traer conciertos, y no la cantas, no la cantas, entonces, una canción compuse para la OTI, y, pero, y me dice, no, no, no me, no, no me, no me, me cantaste, y después viene otro y me reclama, oye, ¿por qué no cantaste Ike? Y sí, oye, pero es que yo nunca canto Ike en las, en las redes, o sea, es, imagínate, son 16 álbumes, o sea, si sumas las canciones, pues estamos hablando de 160, por lo menos, canciones, claro, y no puedo, tengo que elegir, o sea, tengo que elegir 15 canciones para cantarle a ustedes, que las canciones que a ustedes le van a satisfacer. Claro, totalmente, entonces, y ahí viene la cantarina que creo que sí, esa no puede faltar. No, este, la cantarina fue escribir qué era lo que sentía Joaquín para, 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 para con esta, con la misquicina, claro, entonces, lo único que se me ocurría, digamos, es que el tipo quedó prendado de la mujer cuando la vio, ¿no? Sí, totalmente. Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día, quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo, todo, porque vengas a mi encuentro. No puedo creerlo, señores, oye, qué compositor, si no eras tú. Pues, este, no, todo salió así de orbotón, puedo, te juro, puedo estar yo 20 años sin componer nada, y de pronto, esto, sale todo, como todo, ¿no? Como todo, como en la canción de los pioneros, ¿no? Que me salió también así en media hora, como esto de la cantarina, media hora o 25 minutos, no me acuerdo, pero fue, y ya, y ya está. Vámonos. Qué hermoso, y es un privilegio para mí, tenerte en el programa, siempre, siempre, voy a intentar entrevistarte, siempre va a ser un gusto. Hasta, hasta que todo, y Dios mediante, siempre, pues, estoy arriba, y nosotros intentando subir, porque, les va a ir muy bien, siempre les va a ir, porque ustedes están haciendo las cosas en serio. Gracias. Entonces, esto, este es un esfuerzo titánico, tú lo dijiste, venir hasta México, y tratar de, de hacer las entrevistas, contactar una PR, que esa persona, les muestre, realmente, la cara de los, de los artistas, en, de acá, en carne y hueso, y demás. Sergio Corona, creo que ya lo entrevistaron, es una, es una persona que yo, estimo mucho, porque, el, el yerno de él, es el padrino de mi hijo. Ah. Entonces, este, entonces, este, nos ha tocado coincidir en la casa de mi compadre, en Acapulco, y, Sergio, pues, este, tiene una esposa, que, que es, es austríaca, que tengo una, una anécdota maravillosa de, de ellos, ¿no? Cuéntala, cuéntala. Estábamos en, en un Acapulco, ajá, y, el día, la esposa de mi compadre, Héctor, eh, eh, nos sentamos todos a desayunar, y estábamos con, con, con la esposa de, de, de Sergio Corona, eh, que había ido a visitar también, siempre se van a pasar parte del, del verano allá, y nosotros estamos ahí con, con mi hijo, y estamos, eh, digamos, a desayunar, y de pronto dice, este, Ingrid, creo que se llama, me acuerdo, creo que es Ingrid, este, dice, eh, tráeme por favor un quesito que traje de Austria, eh, ayer, de, creo que venía de París, o alguno, tráeme, que está, bueno, está en, en la refrigeradora, por favor, entonces va, la, la, la empleada, y dice, regresa, dice, no, solamente están estos quesos, no, 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 el mío, le dice, este, búscalo por favor, entonces preguntan a una, preguntan a la otra, a la otra, a la otra, y viene una y dice, eh, sí, este, ¿qué es lo que deseas? Sí, de ayer traje un queso, dice, ¿sabes qué? Ah, era el queso ese que tenía manchas, esa cosa, es que olía medio fuego, medio raro, no lo tiré, porque ya eso debe estar mal, no, entonces la, la esposa de, de Sergio, no sabía dónde agarrarse, me dijo, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué es más que el refrigerador? Agarrar así, entonces, en serio, claro, ¿no? Esos quesos, tú sabes cuántos años atarrados, en llegar a ese punto. Ayer los tiré, porque no, tenía unas manchas, sí, entonces, sí, son muy lindas, yo los quiero mucho, mi gratitud siempre va a estar con, con toda esa gente que he conocido, a lo largo de mi vida, y son gente que yo quiero mucho, 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 que realmente, voy a estar por siempre, con ellos en mi corazón, y pues, esto es lo lindo de esta profesión, hermoso, y yo te agradezco que también estemos, es un gusto, y poder decir que somos amigos, muchísimas gracias, Freddy, muchas gracias, tú ya conoces, pero te traigo algo de Bolivia, tú ya conoces, claro que sí, vaya paquete, te veo amenazando con ese paquete, yo creo que viene muchas cosas, por eso pesaba 20 kilos, no, 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 dije la maleta, esto yo lo traje, mentizán, tú sabes, esta es la presentación de 80 años, esta fue la primera latita que sacaron hace más de 80 años, no me digas, tal cual, así que te lo traigo, y hay obviamente un pack de mentizán aquí adentro también, claro, no, no, pero qué, y tú sabes de qué es la patente, mentizán es como la cantarina, tienen que pagar patente, claro que sí, wow, ahí como siempre huele muy rico, eso, sí, 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 obviamente, es una fórmula ya de este, a la que quienes no conozcan esto en México, quiero decirle que se han perdido una gran cosa, totalmente, aquí está también obviamente una, oh, una llamita, una llamita, qué lindo, muchas gracias, muchas gracias, qué lindo, y obviamente no tiene que faltar, casi no nos dejan pasar, pero lo hemos logrado, aquí está, te traigo de viejo Roble, qué amable, licor de coca, uy, un aguardiente de coca, wow, y un licor de quinoa, qué maravilla, felicidades, por crear esto, muchas gracias, gracias, algo bien nuestro, gracias, pero definitivamente, como eres tú, no, gracias, muy bien, gracias, y orgullosos, no, qué lindo, gracias, gracias, muchas gracias, qué lindo, oye, quinoa y toda la cosa, no, 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 esto hay que, por favor, hay que este, bueno, voy a regresar al alcoholismo, no, no, muchas gracias, no, no, este, es, es, es un gran logro, de veras, los felicito, muchas gracias, bonita presentación, no, una pausa, y fue, el gran mil de muertos, y,